Tengo un ranchito ahí pegadito a Culiacán Y un buen compadre con el que puedo contar Tengo amistades, tengo buenas sociedades Y una marca registrada que he aprendido a comerciar Y una gatita mando a acompañar mis fletes Hay nomás pa' despistar Soy muy calmado y no me gusta hablar de más Y si me enciesto que es en confianza no más Pero hoy entrado en la música nos jalamos Con mi familia y amigos y un buen trago pa' tomar Soy hombre fino y yo sé que no es pecado De la vida disfrutar Para el que me mira yo soy común y corriente Lo común se los acepto, lo corriente son jamás Traigo la escuela que me heredo mi compadre Un señorón fino de más Hijos de Barrón No ocupo gritos, traigo buenos argumentos Me ocupo fama, yo de atrás dirijo el cuento Desde temprano yo fechando los cimientos Y la base de mi empresa siempre ha sido la humildad Son hechos de hombres sostener una palabra Saber perder y ganar En los negocios hay que hacer buenos aliados Con las mujeres hay que ser enamorados Pensar en grande como me enseñó mi padre Que hoy me cuida desde el cielo a un lado de mi carenal Dos golpes fuertes que me ha pegado la vida Y yo los pude aguantar Apuesto fuerte me respalda mi linaje Y aunque traigo buenas cartas no las pienso destapar Dando un saludo a los que armamos la jugada Con el rey que es nuestro as